Muchas gracias, muchas gracias. Y es lo que tiene la provincia de Mendoza, ustedes lo saben, lo que venimos hablando hace tiempo. Mendoza tiene dos días del padre. A ver, hay algunos o muchas personas que deciden, bueno, se celebra hoy. Y otras que por la parte comercial y por la ilusión de los chicos, en fin, lo que viene pasando se celebra en otro mes del año. Pero ¿por qué pasa esto aquí en la provincia de Mendoza? Claro, y vamos a recordar esta fecha que es justamente por la hija de nacimiento, por el nacimiento de la hija de Merceditas, que es la hija de San Martín, la única hija que fue acá en la provincia de Mendoza. Así que vamos a recordar esta fecha porque algunos eligen el 24 de agosto, porque un 24 de agosto de 1816 aquí en Mendoza y en la calle Corrientes nace Mercedita. Vamos a contar también un poco de su vida, deseándole feliz día a todos aquellos que, a todos, no solamente a quienes se identifican con esta fecha, sino también a todos aquellos que han luchado para que esta fecha se establezca. Hay una ley provincial que es del año 86, hubo un decreto también provincial, pero sin embargo las cosas están divididas, ¿no? Algunos festejamos el comercial que viene de Estados Unidos, nada que ver con nosotros, y otro que tiene que ver con esta fecha tan nuestra. Y en el medio la parte comercial, como ustedes lo saben. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Juan Marcelo Calabria, docente y ensayista sanmartiniano, una cara muy conocida aquí en el 7, en toda la provincia, por todo lo que sabe, por todo lo que ha estudiado, y por todo lo que hace en memoria del general don José de San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto escucharlos. ¿Cómo están? Feliz día del padre. Igualmente, igualmente. Feliz día para vos. Sabemos lo mucho que haces, y lo hemos hablado, lo hablábamos recién con Marcela, con Sofía, que estuvo hablando con vos. Y el significado que tiene para la provincia. Este día tan especial, que se mezcla con toda la parte comercial. ¿Cómo lo viven ustedes? Que permanentemente estudian, revalorizan todo lo que hizo el general don José de San Martín, pero está la otra parte. El comerciante que defiende un día determinado para que no se mezclen en el mes de agosto, el día del niño, por las ventas, con el día del padre. Bueno, como ustedes bien lo decían, hoy es el verdadero día del padre. Ustedes saben, más allá de la ley provincial, tiene que ver con una argumentación muy cara a los sentires argentinos, mendocinos, que como ustedes bien decían, nada tiene que ver el día comercial con nosotros, ni culturalmente, ni a partir de la raíz que tiene, porque el día comercial de junio es un día que estableció Norteamérica para un padre norteamericano que nada tiene que ver con nuestra cultura. Por suerte, como ustedes lo estaban pasando recién, cada vez vamos avanzando más en esta gran estrategia de sensibilización y educar para que todos adhiramos al verdadero día del padre, mendocino y argentino. Y las instituciones públicas, privadas, hace mucho tiempo vienen trabajando en esto. Las asociaciones sanmartinianas vienen desde hace décadas trabajando para impulsar el verdadero día del padre. Y la asociación sanmartiniana de Mendoza ha hecho hace unos años una propuesta muy interesante, que es trasladar el día del niño para noviembre, cuando es la declaración de la Carta de los Derechos del Niño, y de esa forma evitar este conflicto de intereses comerciales que hay, porque es lógico también, los comerciantes siempre piden una fecha por mes referencial para que dinamice el consumo. Creemos nosotros que no hay un conflicto en general y podemos conciliar esta fecha del 24 de agosto como el verdadero día del padre, relacionado a nuestros sentires más caros, como es cuando San Martín fue padre, y conciliar con otras fechas que pudieran originar la posibilidad de reactivación del comercio, como siempre se pide. Bien, bueno, ahora siempre hablamos mucho de San Martín, pero me gustaría que ahora este tema del 24 de agosto habláramos de la relación que tuvo, cómo fue la vida de Merceditas, con la verdad que una vida bastante complicada, con separaciones, con viajes, con la detención de su papá en algún momento. ¿Nos podés contar un poquito de todo? ¿Qué parte vivió en Mendoza? ¿Qué parte de su vida vivió en Europa, en Francia? Bueno, recordemos que a partir de que San Martín es designado gobernador intendente de Cuyo, en agosto de 1814, él llega en septiembre a Mendoza, cuando él ya está en Mendoza pide que venga su esposa Remedios, con quien se había casado al poco tiempo de llegar al Plata en 1812, y en realidad aquí en Mendoza es donde San Martín, nosotros solemos decir, vive casi sus únicos años de vida familiar. Es aquí en Mendoza en donde va a poder conformar el hogar familiar, que hoy es el Museo de Sitios en la calle Corrientes, este hermoso lugar que se ha rescatado para patrimonio de todos los mendocinos, y es allí en esa casa donde va a nacer su hija, su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada. Y entonces esos años que San Martín realmente son muy ocupados, recordemos que San Martín es el gobernador intendente de Cuyo, está formando el ejército libertador de los Andes para concretar la gran epopeya de liberación continental, está preocupado y ocupado en la reunión del Congreso de Tucumán y la declaración de independencia, y además vive su vida familiar, y los relatos de la época de contemporáneo son esa vida que San Martín fue muy feliz y compartió con sus grandes obligaciones, pero al mismo tiempo compartiendo con su familia, compartiendo con los vecinos en Mendoza, en la famosa Alameda, nuestro querido paseo de la Alameda. Y esos años tuvieron tan impacto en la vida de San Martín, y sin duda el hecho de que nazca aquí su única hija, que San Martín, ustedes saben, nunca se despegó de Mendoza, siempre fue Mendoza. De todos los lugares en los que San Martín vivió, por los que pasó en Europa y en América, eligió Mendoza para que fuera el lugar de su retiro como agricultor, no lo pudo lograr por las cuestiones políticas conocidas, pero lo cierto es que él había elegido Mendoza como su lugar de residencia para él y su familia, y él empezando su tarea como agricultor después de su vida pública. Así que Mendoza tenía una significación especial para San Martín. Por supuesto, él estuvo ocupado en la campaña los primeros años de vida de Mercedita, tuvo muy poco contacto con su hija, más las idas y venidas a Mendoza y a Buenos Aires en el medio de la campaña. Pero lo cierto es que después de 1822, cuando San Martín se retira después de la entrevista de Guayaquil, y él decide ya pasar a Mendoza, y cuando se entera que ha fallecido su esposa Remedio y va a viajar a Buenos Aires, se va a hacer cargo de su hija y se va a ir a Europa, los últimos 25 años de vida de San Martín en el Otracismo Voluntario Europa van a ser dedicados enteramente a la educación de su hija Mercedes. Claro. Aprovecho para preguntarte, Marcelo, la relación, a ver, y mucho hecho hincapié por lo que hemos estado leyendo, por lo que ha estado investigando el equipo de producción, y te lo pregunto vos que sabes, todos quieren llegar al sillón de Rivadavia. ¿Por qué el sillón de Rivadavia y no el sillón de San Martín? ¿Por qué, y a qué voy con todo esto? ¿Por qué en muchos aspectos de la historia argentina, nombre de calles, de plazas, de distintos lugares, aparece el nombre de Rivadavia? ¿Y cuál era la relación que tenía con José de San Martín? ¿Había pica? ¿Había diferencia? ¿Qué situaciones se daban a partir de allí? ¿Y por qué la historia toma a uno de una manera y al otro de otra? Bueno, sí, hay muchos personajes. San Martín, como líder público, tuvo, por supuesto, adectos y detractores, enemigos. Muchos de sus enemigos, como él lo decía, fueron más enemigos internos, o tuvo mucha resistencia más de los enemigos internos que por ahí de los enemigos realistas con los que le tocó luchar. Rivadavia fue uno de ellos, no tuvieron desde el principio, no congeniaron. Rivadavia desconfió desde el mismo momento que llegó San Martín al Plata, y se generó una enemistad, una enemistad basada en diferencias de ideas políticas, de ideas como había que llevar adelante y conducir la revolución. Lo cierto es que Rivadavia terminó siendo uno de los más encarnizados enemigos de San Martín. Sin embargo, no obstante ello, es cierto que el sillón de nuestro país presidencial icónicamente lleva el nombre de Rivadavia por haber sido el primer presidente en la década del 20, cuando se esboza el primer proyecto de constitución, que, bueno, va a durar muy poco, porque ustedes saben, estábamos con la guerra del Brasil, era la guerra de unitario y federales internamente. Pero, bueno, lo cierto es que nosotros tenemos un orgullo, los mendocinos, y es el que el sillón de gobernador de la provincia lleva el icónico nombre del sillón de San Martín. Y he hablado varias veces con distintos mandatarios que han ocupado ese espacio, y sin duda es una gran responsabilidad desempañar la gobernación de Mendoza, antes era la gobernación de Puyo, porque el sillón de San Martín marca todo un peso y una responsabilidad, por esta Mendoza institucional sanmartiniana. En Mendoza ha quedado la impronta sanmartiniana, en muchos aspectos, no solo patrimonial, histórico, turístico, cultural, sino que hay una impronta sanmartiniana, en muchos aspectos de la vida institucional mendocina. Rivadavia fue uno de los grandes enemigos, como Carlos María de Albiar también, San Martín desde Mendoza logró poner a Mendoza en el centro, en el núcleo político, hizo desde acá, desde la gobernación de Puyo, ustedes saben, un núcleo político desde el cual dirigió la causa de la independencia, desde el cual propició la reunión del Congreso de Tucumán, y desde el cual apuró y propició la declaración de independencia. Hubo otros líderes del momento que no lo veían así, que no coincidían con su idea, y Rivadavia fue uno de ellos. Yo me quería quedar un poco con varias cosas, con la educación de su hija, por un lado, con esto de que ella perdió a su mamá tan temprano, era muy pequeña y se quedó con la tía, después con la abuela, digamos, ¿cuál fue el papel de San Martín? Más allá de las máximas que nosotros conocemos, digamos, ¿dónde estuvo el hincapié en la educación para su hija, y sobre todo en los valores? Que de hecho en las máximas los vemos, digamos, cómo se ve reflejado de alguna manera lo que era él también que quería que fuera su hija. ¿Nos sintetizás todo eso? Bueno, trato de hacerlo. Vamos a intentarlo. Pero coincido con lo que vos decís, con lo que ustedes están remarcando. Una anécdota les cuento, interesante y quizás poco conocida. Ustedes saben, San Martín le toca ser un papá solo, porque en viudas, como vos decías, San Martín por cuestiones políticas no puede quedarse a vivir en Mendoza ni en Argentina, se tiene que ir, se va a su exilio, se lleva a su hija Mercedes. Los primeros años sabemos que de San Martín en el exil y de su hija son muy difíciles, económicamente pasan muchas dificultades. Y entre esas dificultades, cuando San Martín escribe las famosas máximas para su hija en 1825, que está viviendo en los Países Bajos, en Bruselas, San Martín cuenta en una carta que él caminaba varios kilómetros para ir a almorzar a una fonda en la cual se encontraba abonado desde la residencia de una posada en la que vivía. Porque los pocos recursos con los que contaba lo destinaba para la educación de su hija, que era cara. La educación en esa época no era barata, no había tantas instituciones, o mejor dicho, no había instituciones públicas de educación, y los colegios a pupilo en los que se va a educar Mercedes en Europa, en los distintos lugares por lo que pasa con su padre, son colegios muy caros. Y San Martín tiene que aportar a esa manutención y a esa educación de Mercedes. Y para eso él vive una vida muy frugal, una vida, uno interpreta esa carta que toma una sola comida fuerte al día y que para poder comer en esa fonda en la que está abonado camina varios kilómetros. Eso representa un poco esa austeridad. Y las máximas de Mercedes, cuando San Martín dice en la máxima amor al cedo y desprecio al lujo. ¿Por qué él ha hecho eso en su vida? Él ha despreciado el lujo. Hay un informe del representante comercial de Estados Unidos en esa época que conoce a San Martín y dice una frase muy paradigmática cuando describe a su gobierno quién es San Martín. Dice, es un hombre que le interesa poco y nada el dinero. Cuando San Martín habla de, en su máxima, inspirarle amor a la patria y a la libertad, es lo que ha hecho durante su vida pública. Es decir, que las máximas son un correlato en la vida privada para la educación de su hija y que después se van a replicar en la educación de sus nietas de lo que él ha sido como hombre público. Y creo que eso es algo muy importante de destacar, como vos decías al comienzo. El pueblo de Mendoza, el pueblo argentino, la patria, los presidentes, los gobernantes, nosotros todos, le debemos otro reconocimiento al general don José de San Martín porque vos ves el teléfono hoy. Vos saludás a alguien en junio, feliz día del padre, y dices, no, yo festezco el 24 de agosto. Y hoy, uno como padre ha recibido muchos llamados, mensajes. Generalmente, en junio, recibís 10 veces más, 20, 30 veces más, en fin. Pero a ver, me refiero, para cambiar el chip, qué debemos hacer y qué tienen que hacer nuestros gobernantes para, bueno, para llevar el nombre del general don José de San Martín donde realmente lo merece, al margen de todo lo que estás contando, de todo lo que se hace, pero que muchas veces, y muchos lo vemos, todavía es poco. Sí, coincido. Bueno, más en esta época es difícil que vive nuestro país, el mundo. Yo siempre rescato algunas frases de algunos líderes de otras partes del mundo contemporáneo. Por ejemplo, los norteamericanos, los presidentes norteamericanos, también los presidentes de Francia, suelen recurrir al legado de lo que fueron su fundación como naciones. Estados Unidos a lo que fue el legado de sus padres fundadores, fundamentalmente George Washington, Francia, que fueron los principios de la Revolución Francesa que iluminaron a todo el mundo y cambió el mundo. Creo que nosotros tenemos nuestros padres fundadores. En este año belgraniano, Manuel Belgrano es un buen ejemplo, José de San Martín, quien estamos recordando hoy en su faceta de padre, de hombre privado, es otro ejemplo. Y sobre todo porque San Martín es un modelo de líder coherente desde el pensamiento, la palabra y la acción. Y creo que ese es el gran desafío de imitar por todos los líderes de nuestra sociedad. No solo los líderes públicos, políticos, sino también sociales, empresariales, sindicales, religiosos, quienes tenemos alguna función pública como somos los docentes en toda nuestra faceta, en mi caso como docente universitario. Creo que todos tenemos en San Martín un buen modelo de líder, un buen modelo de líder honesto, austero, de líder de entrega, de entrega por una misión y además también un hombre público, pero también privado, muy coherente y que vemos en la educación esas máximas, esas premisas de la educación o como él decía, el fomento, la ilustración y el fomento de las letras son más poderosas que nuestros ejércitos para defender la independencia. Creo que ese legado tiene que estar presente en todas las líderes y los líderes de la sociedad hoy en día. Coincido con vos, tenemos una deuda con nuestros padres fundadores, una deuda con San Martín y con Belgrano que es rescatar ese gran legado que nos han dejado para definitivamente hacer una nación equilibrada, progresista, justa y libre en todos los sentidos porque ellos hablaron de la libertad de espíritu, no solo de la libertad y la soberanía política. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, nos quedamos con eso, ¿no? Puede ser que haya una imitación por parte de los líderes y que algún día tengamos un día que festejemos en la Argentina un 24 de agosto como Día del Padre. Y la foto del general San Martín, como vos ves las series de Estados Unidos con la bandera, con distintos cuadros de presidente, con distintos monumentos que Belgrano, que San Martín y todos los que ustedes han estudiado y nosotros hemos estudiado que merecen un reconocimiento permanente y eterno de la sociedad y de los gobernantes, estén en cada despacho, en cada estudio, en cada escuela, en cada lugar, que no nos olvidemos nunca de todo lo que hicieron por este país. Agradecido, Marcelo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muy linda charla. Chao. Chao.